La historia consiste en que este cuerpo momificado que se encuentra en el Museo del Cantón Guano obedeció a la orden franciscana, el mismo que al llegar luego de tomar su asentamiento en este cantón había sido el protagonista de la organización misma de nuestro pueblo, había impulsado las misiones católicas había creado artes y oficios, entre otros ministerios la principal función de este sacerdote había sido el de fundar la primera iglesia de nuestro cantón denominada la Asunción para lo cual junto a él también se fundó un monasterio del mismo nombre en la misma que obedeciendo a su última voluntad posiblemente le dieron cristiana sepultura en uno de los lugares de la ventana de la pared de la iglesia Acontecido este suceso en el transcurso del tiempo este sacerdote fue encontrado a consecuencia de un sismo sucedido un 5 de agosto de 1949 son 59 años de haberse encontrado, de existencia total unos 500 años está identificado con el nombre de Fray Lázaro de Santo Fimia de la Orden Franciscana de Procedencia Española la forma en que se encontró en un ataúd de madera en la ventana de la pared de la iglesia de la primera de nuestro cantón luego pues fue trasladado a las instalaciones del municipio en una de las dependencias en la biblioteca municipal específicamente luego pues está por acá mediante una restauración realizada por técnicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural esa seda blanca que lleva en el traje puesto obedece a la restauración realizada por los técnicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural la restauración es de carácter natural, no tiene ningún proceso químico que le haya conservado a este cuerpo es de carácter natural por cuanto el revestimiento de cal solían antiguamente revestirle de cal a ese sitio, específicamente a este sacerdote eso fue lo indispensable para que se haya mantenido hasta la actualidad sí, periódicamente se está realizando la restauración y la conservación mediante algunos químicos que vayan a contrarrestar todo tipo de virus, bacterias que en el ambiente puede presentarse bueno, históricamente conocemos que por el año de 1560 siglo XVI su asentamiento de la comunidad franciscana obedeció para los obrajes, para impulsar las misiones católicas para realizar obras de carácter social y la historia misma lo dice que los franciscanos mediante la fundación de la primera iglesia de este cantón fue lo protagónico para encontrarle la momia representa para nuestro cantón, para el pueblo de Iguano un atractivo, una representación especial para que el turista venga y nos visite también tenemos las artesanías, el valle mismo, el clima que es apropiado para todo turismo los turistas de la apreciación consideramos que es un atractivo tanto nacional como extranjeros nos visitan periódicamente principalmente en épocas de festividades los turistas de africanciles les proyectos tienen eso y dentro del ping y uno Sorry, toda la espśmy CC por Antarctica Films Argentina